Con el 400 aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, una de las principales actividades que se desarrollarán en el Festival Internacional Cervantino será la puesta en escena de Numantia, una coproducción entre la Compañía Nacional de Teatro y el FIC. En conferencia de prensa, Luis de Tavira, director artístico de la Compañía Teatral, comentó la importancia de conmemorar la obra del dramaturgo y por el cual se realiza este festival cultural en Guanajuato. En esta ocasión, este proyecto se abre a un reto de gran aliento. No es cualquier espectáculo, no es una propuesta dramática cualquiera. Esta obra es clave para entender la culminación de ese movimiento de recuperación del teatro que fue el Renacimiento. Es la obra más acabada, más poderosa de todo el Renacimiento. Las funciones que se llevarán a cabo en el Auditorio del Estado de Guanajuato los días 5 y 6 de octubre tienen como propósito responder a la frase vencer en la derrota que se retoma de la obra cervantina.